Música ¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Ciudad por Ciudad. Como todos los domingos al mediodía, tenemos la oportunidad de encontrarnos para recorrer juntos diferentes localidades del interior de la provincia y conocer sus actividades en lo que respecta a turismo, a cultura, educación, deporte, producción, industria y por supuesto su gente, que es lo más importante. En el día de hoy vamos a comenzar el último de los programas que tenemos dedicados a la localidad de San Roque, es el tercero. Si no viste el primero o el segundo, podés verlos a través de nuestro canal de YouTube como Ciudad por Ciudad. Y en el inicio tenemos un pantallazo de las diferentes actividades dentro de la cultura y el turismo. En la localidad de San Roque nos encontramos con su directora de cultura, nuestra amiga Chela, que nos va a contar un poquito sobre diferentes actividades que se realizan aquí en esta bella localidad. ¿Cómo estás Chela? Bienvenida. Hola Virginia, ¿cómo estás? Mucho gusto, la verdad contentos de recibirlos a ustedes y poder difundir un poco lo que tenemos en la localidad. Gracias, para eso estamos. Vamos a recorrer un poquito el almanaque de las diferentes fechas con eventos culturales importantes en la localidad, lógicamente como engalanando todas las fiestas patronales, que estamos próximos a cumplir. Sí, como verán, se están trabajando con lo que va a ser la futura peatonal. La idea es precisamente que se culminen las obras para nuestra fiesta que comienza con las novenas el día 7 de agosto. Y precisamente con lo que es la festividad religiosa de nuestro santo patrono, San Roque de Montpellier, ofrecemos, sin desviar el objetivo fundamental que es lo religioso, las 10 noches culturales. O sea, sumado a las 9 noches, luego de la novena, la última noche que es el 16 de agosto. ¿Y con qué contamos en esas noches culturales? Y tenemos, estamos armando, terminando de armar el calendario, primero con artistas locales, de las localidades vecinas, y siempre desde provincia nos envían algunos puntos importantes. San Roque se caracteriza por ser un pueblo de mucho fervor católico y precisamente se apunta al turismo religioso. Es más, estamos incluidos dentro de la ruta de la fe y nuestra fiesta fue declarada de interés provincial el año antepasado. Nosotros tenemos antes de las fiestas patronales la festividad de San Cayetano, tal es así que el 7 cuando culmina la procesión, culmina precisamente frente a la iglesia, porque viene San Cayetano a estar compartiendo todas las noches. Claro. ¿Cómo seguimos dentro del calendario con las diferentes fechas importantes? Y bueno, después de las festividades de agosto, tenemos en el mes de octubre la Fundación del Pueblo. El año pasado se había hecho por primera vez, o sea, la primera edición de la elección de la reina de la localidad, que en esa oportunidad estuvo acompañándonos también Andrea Esteves y la reina actual es Irina Gacio, así es que la segunda edición la tendríamos este año. Lógicamente, antes del festival, el acto que normalmente se realiza en forma conjunta con todas las instituciones escolares y el resto de las instituciones civiles que conforman nuestra localidad. Bien, mes de octubre entonces, tenemos una primera reina saliente, vamos a buscar la segunda reina de la localidad durante este 2016. Así es, y después en el mes de noviembre tenemos el Día de la Tradición, que también el año pasado teníamos previsto y se tuvo que suspender las cuestiones climáticas. El año pasado nos jugó una mala pasada, porque inclusive las noches culturales también, la última noche que fue el 16 de agosto, después tuvimos que trasladar al 17 y llevar al recreativo, porque se hace frente, todas las noches frente a la iglesia, y es gratuito, acceso para todo el público. Aparte vienen muchos contingentes de Buenos Aires, los residentes sanroqueños, así que para ellos venir y volver a enchamigarse y reencontrarse con su música y sus orígenes, realmente es un atractivo especial. Bien. ¿Y nos vamos acercando a los carnavales o tenemos algo más en el medio? Y después en diciembre, nosotros el año pasado, en forma conjunta con los iniciadores que fueron de FM Concepto, de San Roque, se hizo la primera edición del Festival del Chorizo, así es que este año creo que se va a hacer la segunda edición y bueno, se salvarán algunos errores que se cometieron en la primera instancia. Y bueno, en el hacer siempre hay errores, lo importante es hacer. Y después, en lo que es dentro del calendario de las noches de carnavales, es el Festival del Turista, que también tiene muy buena recepción. Así es que con eso más o menos tenemos nosotros... Las fechas de la... Las fechas de la... Muy bien. Cela, muchas gracias por compartir con nosotros toda esta agenda cultural de la localidad de San Roque y seguramente en casa ya hemos anotado algunos días para poder venir a visitarlos con una muy buena excusa. No, desde ya están invitados y espero que nos acompañen para lo que es las fiestas patronales. Y bueno, nada más que agradecerle y desde la gestión de Guillermo Peloso, nosotros estamos tratando de trabajar, de difundir y de tratar de llegar la mayor cantidad posible de localidades para que lo nuestro también trascienda. Así es, y va a ser. Muchísimas gracias. Bueno, por favor, gracias a vos. Momento ahora de conversar con el Gato Sánchez, director de turismo de la localidad de San Roque, quien además es muralista, entonces es muy activo dentro de lo que representa la cultura y el turismo. Gato, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir y espero que estén disfrutando de la cordialidad de nuestro pueblito. Así es, de la mejor manera. Muchas gracias. Contanos, nos había quedado pendiente, estábamos hablando con Chela sobre las diferentes actividades que tienen ustedes durante el año y nos apareció el carnaval como una de las vedettes dentro del turismo. ¿Es así? Sí, nuestro plato fuerte a nivel turístico, excepto el ecoturismo, digamos, que está muy de boga ahora. Bueno, como dijo Chela, estamos promocionando mucho. El carnaval también es una de las patas importantes dentro del turismo, ya que, bueno, tenemos muy buenas comparsas, tenemos comparsas bastante importantes y comparsas que han competido a nivel provincial, que estuvieron en los carnavales correntinos muchas veces, en época de que se hacieron la competencia provincial, anduvimos bastante bien. ¿Cuáles son las comparsas de la localidad? Las comparsas son la comparsa Panambí, comparsa Pujaré Verá, comparsa Agrupación Musical Luz de Luna, después dos comparsas que últimamente no están saliendo, compitiendo, que son Ita Verá y Coen Bota. Ahí está. Y, bueno, una comparsa que es nueva, que está tratando de resurgir, que se llama Libertad Verá. Bien. ¿Cuándo nos encontramos con el carnaval en San Roque? Comúnmente por fecha que tenemos acuerdo con el gobierno provincial, ya que estamos en el corredor correntino de los carnavales, nos toca la segunda quincena de enero y la primera de febrero. Esas son las fechas. Comúnmente se hacen tres noches puntables y una noche de entregas de premios, donde se agrega alguna figura importante, digamos, de índole musical para hacer un poquito más. Ya con desfile de ganadoras. Claro, con desfile de ganadoras, porque si bien no se compite a nivel comparsa últimamente, por acuerdos que se hizo con la comparsa, con la COPEFICAR, se llama la comisión que regula todo, de la cual también soy coordinador. ¿Hay premios individuales? Claro, destaques, figuras, reina, carros alegóricos, reinita infantil, traje infantil. Bueno, se compite por categoría, digamos, pero no hay una ganadora a nivel comparsa. Claro. Y además del carnaval, hoy cuando tocábamos a la cultura, nos decía Chela que durante, por ejemplo, las diez noches que acompañan a la vigilia, hay diferentes grupos de música y esto también, lógicamente, es un atractivo. ¿Cómo manejan ustedes cuáles son los grupos más relevantes de la localidad en lo que respecta, por ejemplo, al Chabamé, que es de lo más difundido de nuestra música? Bueno, comúnmente, uno de los más importantes que tiene una localidad es las fiestas patronales. Entonces, los sanroqueños que no están acá ya están esperando esas fiestas para venir, ¿no? Comúnmente tenemos la suerte de que tenemos el 17 antes y, bueno, eso hace que tengamos un feriado que hace que aumente más o menos en un 60 o 70% la cantidad de gente que hay. Y, bueno, entonces tratamos con la coordinadora, con la directora de cultura de coordinar para que los grupos chamameseros, los grupos más tradicionalistas, estén en el último tiempo. Excepto el 15, por supuesto, que es más religioso, que tenemos un acuerdo con la iglesia, que se le saca al santo a las 12 de la noche y después hay festival de índole religiosa, digamos que son grupos que la iglesia se encarga de darnos los nombres y nosotros con la gestión coordinamos para poder traerlos este año. Este año, si Dios quiere y todo sale como está planificado y si tiene fecha, queremos traerle al padre Julián Cini para el día 15. Ojalá se concreta. Ojalá que sí lo vamos a tener agendado por allí. Salamanca y César Fréteretría también son de los números más importantes. Sí, no, ellos están reservados para el 16. ¿San roqueñas? Claro, el 16 a la tarde es el festival fuerte. Después de la misa del peregrino, después de la procesión, se hace la misa de peregrino al aire libre por la cantidad de gente que hay. Y en ese mismo escenario, al terminar la misa, ya están nuestros dos grupos más importantes de la localidad, como es Salamanca y César Fréter. Bien, no quiero despedirme sin que nos cuentes un poquito sobre los murales que realizás. Porque me decías que algunos de los lugares más importantes tienen murales tuyos. ¿De qué forma, de qué técnica trabajás? Bueno, trabajo en distintas técnicas, en técnicas que he aprendido con profesionales. Por ejemplo, cuando vino Cura a hacer el mural en la escuela normal, por el cincuentenario, aprendí a hacer escrafiado con él. Después con Cristina Torra, era Torra Yardona, si se llama, de Buenos Aires, que aprendí a trabajar en la combinación de acrílicos. Después, bueno, en sintético, que ya tenía un poco de conocimiento. O sea que trabajás diferentes técnicas. Trabajo de diferentes técnicas. ¿Alguna que te guste más de todas esas? Y me gusta mucho el esgrafiado. Es una de las técnicas que más me gustan y con la que he hecho más murales. Acá en el Paseo Malvinas, que seguramente ahora le lleva al vice a conocer, está uno de mis murales. Después en escuelas rurales, he hecho en varios lugares, dando talleres para los chicos, en la escuela normal también. Y, bueno, hace poco hice el 9 de julio, en la plaza de 9 de julio, algún día cuando visites, está... Vamos a tener todas las imágenes. Bueno, ahí tengo dos murales hechos, uno en esgrafiado y uno en acrílico también, que es muy importante. Bien, Gato, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros las diferentes fechas importantes dentro del turismo, sobre todo los datos de carnavales y recorrer un poco la historia del carnaval correntino en toda la provincia. Y está este trabajo realizado en el arte de los murales, que es tan importante. Muchas gracias. Bueno, lo esperamos sobre todo ahora en las fiestas patronales y en los carnavales. Final de este primer bloque de Ciudad por Ciudad, en el último programa dedicado a la localidad de San Roque. Quédate del otro lado porque todavía tenemos más para mostrar. La Argentina tiene un grave problema energético y Corrientes no es la excepción. Pero por primera vez podemos trabajar unidos para solucionarlo. Estamos completando el sistema de doble anillo, para que todas las ciudades tengan energía por dos días. Si se corta una, está la otra. Pero las redes que dependen de la DPEC tampoco son de la mejor. Son viejas y hay mucha gente colgada. Desde hace un año hicimos un gigantesco operativo para modernizarlas. Cambiamos cables y transformadores. Compramos vehículos y grudas. Capacitamos al personal. Existe una tarifa social para que todos puedan regularizar su situación. Le invertimos 400 millones de pesos y vamos a invertir otros 600 de este año. Hoy estamos mucho mejor porque ahora, nación y provincia, trabajamos unidos construyendo el futuro. Casinos del Hipódromo. Entre sus atracciones, cuenta con un snack bar, donde se realizan los más variados shows. También, excelente gastronomía y la posibilidad del entretenimiento con modernas tragamonedas, ruletas electrónicas y sala de juego tradicional. Todo en un ambiente climatizado y con una gran playa de estacionamiento. Indudablemente, casinos del litoral. Hipódromo es lo máximo en diversión. Le preguntamos a la gente, ¿qué haría si tuviera más tiempo libre? Tomar helado todo el tiempo. Seguramente me alquilaría una cama elástica y saltaría y saltaría hasta cansarme. Para que tengan ese tiempo que necesitan, creamos Ersa Online. Comprá tus pasajes online y con el tiempo que ganás, hacé todo lo que quieras. Ciudad por ciudad llegaba hasta el local de artesanías que tienen Argentino y Teresa en la estación terminal de la localidad de San Roque. Dialogábamos con ellos. Queremos contarte sobre un lugar al cual no tenés que dejar de venir para poder llevarte un recuerdo útil de la localidad de San Roque. Ellos están ubicados atrás de la estación terminal y van a contarnos un poco lo que realizan. Teresa y Argentino. Bienvenidos, vamos a comenzar por las damas. Contanos Teresa, ¿cómo se da el trabajo en conjunto y qué tipo de objetos venden aquí? Muy bien, gracias por visitarnos en primer lugar, por la nota que nos da. Y acá se hace de todo un poquito. Los trabajos son todo en madera. Trabajado madera, pintura sobre madera. Pintura es tu parte, es lo que te toca. Es mi parte. Y los trabajos de él es madera, madera torneada en todo tipo de trabajo. Siempre los trabajos más pequeños para que la gente tenga acceso de poder llevar un recuerdo. Como el souvenir, el recuerdo de la localidad. Contanos, argentino, ¿qué tipo de madera trabajaste? Bueno, bienvenido. Bienvenido a la local nuevo, nuestro. La madera que más trabajo es el algarrobo. Algarrobo, tenemos, ¿cómo es? Lapacho, pino, esta otra que no me acuerdo. Agrilea, también, Paraíso también. Con toda esa madera trabajo. ¿Dónde consiguen? ¿Cómo se compra eso? Bueno, nosotros le compramos a los chicos que traen la leña. Acá del otro lado del río, digamos. De ahí ellos traen, nosotros le compramos los trozos. De ahí tiene mucho proceso. ¿Cómo sería un paso a paso? Por ejemplo, para lograr, tenemos aquí cerquita, a ver qué podemos mostrar. El regalo que tenemos hoy, que ustedes me hicieron este regalo de souvenir. Algo que suele ser básico, porque contanos qué es y cómo se realiza. Exactamente. Bueno, esto, por ejemplo, uno compra el trozo grande, de un metro, medio metro, que se yo. Uno tiene que llevar el acerradero. El acerradero llevamos y cortamos. En tablones, tabloncitos de 2 o 3 centímetros de espesor, por todo el ancho que tiene. De ahí yo llevo a mi taller de mi casa. Y ahí empiezo a marcar. Después con una caladora le voy cortando, cortando, con mucha paciencia. Después el matecito, también de la misma madera sale. Después tenemos los pistones, que también es la misma madera. ¿Vio? Las terminaciones luego de la pintura y el barniz es lo que ya le toca a la señora. Exactamente, le toca a él. ¿Cuántos años que están con esto? Hace más de 10 años y algo, o sea, mucho más. Él hace 10 años, yo hace 10 años con él, pero él hace mucho. Muchos años, muchos años. Yo llevo 30 años, mamá. Porque ya conocen que es el artesano más viejo acá de San Roquejel. Jóvenes, pero el más antiguo de la localidad. Bueno, y tenemos algunas cosas pequeñas como esto, siempre útil, que es algo que me recalcaron ustedes, que intentan hacer una artesanía útil. Y tenemos otras cosas grandes, como este barco, que lo vamos a mostrar seguramente en las imágenes que estamos viendo ahí. Y en ese caso lo hacen a pedido. ¿Cuánto tiempo tardan a hacer en un barco así? Un mes, un mes, 15 días, como mínimo. Completa, porque todos los trabajos de arriba, eso lo termino yo, la jamada. Él lo hace todo. Después le hago algunos detalles en pinturita, así, muy natural, para que vaya en calidad del barco. Y después están todas las amarras, las pancartas. Los detalles, claro. Y lo que es la madera, la parte base y demás, también tiene como el trabajo con materiales muy pequeñitos para poder darle la forma, el significado. Y después está otra cosa, hay que cuidar el dedo también con la máquina, ¿vió? ¿No? Porque les muestro, estos son todos individuales, ¿vió? Chiquititos, uno por uno hay que cortar. ¿Y qué pasa ahí? Si uno está distraído, el dedito, hay que cuidar mucho. Hay que cuidar la salud, que es la herramienta de trabajo en este caso. Bien, felicitaciones a Argentina y también a Teresa por este gran trabajo que realizan. Y ustedes que nos están viendo del otro lado ya saben que aquí, en la terminal de ómnibus de la localidad de San Roque, van a encontrar detrás de la terminal un local que están recientemente mudados, pero que hace más de 30 años trabajan en artesanías en madera. Desde un pequeño recuerdo, como todo lo que están viendo ahora en las imágenes, estos veladores soñados. Así que veníte a la localidad de San Roque y llévate un muy lindo recuerdo de estos grandes artesanos. Cerramos este segundo bloque haciendo el agradecimiento, como siempre, a Violeta que me viste y que tiene sus locales tanto en Corrientes como en Resistencia. No te pierdas toda esta temporada, tanto de día como de noche, las mejores opciones. La Argentina tiene un grave problema energético y Corrientes no es la excepción. Pero por primera vez podemos trabajar unidos para solucionarlo. Estamos completando el sistema de doble anillo para que todas las ciudades tengan energía por dos días. Si se corta una, está la otra. Pero las redes que dependen de la DPEC tampoco son de la mejor. Son viejas y hay mucha gente colgada. Desde hace un año hicimos un gigantesco operativo para modernizarlas. Cambiamos cables y transformadores. Compramos vehículos y grudas. Capacitamos al personal. Existe una tarifa social para que todos puedan regularizar su situación. Le invertimos 400 millones de pesos y vamos a invertir otros 600 este año. Hoy estamos mucho mejor. Porque ahora, Nación y Provincia, trabajamos unidos construyendo el futuro. Casinos del Hipódromo. Entre sus atracciones, cuenta con un snack bar donde se realizan los más variados shows. También, excelente gastronomía y la posibilidad del entretenimiento con modernas tragamonedas, ruletas electrónicas y sala de juego tradicional. Todo en un ambiente climatizado y con una gran playa de estacionamiento. Indudablemente, casinos del litoral. Hipódromo es lo máximo en diversión. Le preguntamos a la gente, ¿qué haría si tuviera más tiempo libre? Tomar helado todo el tiempo. Seguramente me alquilaría una cama elástica y saltaría y saltaría hasta alcanzarme. Para que tengan ese tiempo que necesitan, creamos Ersa Online. Comprá tus pasajes online y con el tiempo que ganás, hacé todo lo que quieras. Maná tu sole, que un verde de, oh sole mío, hay frontera... Último bloque de Ciudad por Ciudad, dentro del último programa dedicado exclusivamente a la localidad de San Roque. Es momento ahora de hablar con el Vice Intendente Tulio Betzel, que nos acompañó durante toda la recorrida y ahora nos cuenta sobre las actividades más importantes de su ciudad. Estamos en este momento en la localidad de San Roque y fuimos acompañados en toda la recorrida que hicimos por el Vice Intendente, ya un amigo a esta hora, la caída del sol. Tulio, muchas gracias por habernos recibido de la mejor manera para poder contar sobre las actividades que tiene la ciudad de San Roque. Así que por parte nuestra, gracias y felicitaciones por la gestión. No, por favor, gracias a ustedes por venir, Virginia. Gracias a vos y a tu equipo, que excelente persona, excelentes profesionales. Y la verdad que los agradecidos somos nosotros, ya que por medio de este programa, ¿no es cierto?, San Roque va a ser conocido. Ya lo es, un poquito más. Ya lo es, ya lo es, un poquito más, un poquito más. Aparte ya hicieron las invitaciones que podían hacer, como por ejemplo, ahora tenemos las fiestas patronales que son el 16 de agosto, que ya empezamos con las novenas y con festivales nocturnos. Después tenemos también los carnavales. Estamos también aprovechando acá el balneario para poder invitar a todos los turistas que quieran visitar en épocas de verano. Así que, bueno, te vuelvo a repetir, el agradecido somos nosotros. También vimos las obras que estamos haciendo, todo eso para cerrar el circuito turístico, ¿no es cierto?, para que la gente que vaya a visitar el museo, a visitar la plaza, puedan hacerlo con toda la tranquilidad del mundo sin tener inconvenientes con el tema del tránsito y todo eso. Claro, porque la obra que nosotros recorrimos hoy es la peatonal, que está entre la iglesia, que va a cumplir 50 años, y el Museo Sacro. Y además este tipo de espectáculos, del cual vos nos hablabas, que son las nueve noches de novena más la décima de la celebración, también se realizan ahí, en el mismo lugar. O sea que ahora va a ser mucho más cómodo el lugar para celebrar. Totalmente, totalmente. En realidad ya cumplió 50 años el año pasado. Ah, bien. O sea que vamos a celebrar ahora. Claro, vamos a seguir celebrando. Y sí, es así como decís, aparte toda la kermés, los juegos, están alrededor de la plaza. O sea que antes de la misa, la gente ya puede visitar eso, refiriéndonos al 16 de agosto, ¿no es cierto?, al día de la fiesta. Y después de la misa de la mañana, también visita toda la zona de kermés y obviamente el Museo Sacro, que también visitamos hoy. Lo pudimos recorrer hoy. Lo pudimos recorrer hoy. Y bueno, después se hace la procesión y después se finaliza con un festival que siempre hay figuras invitadas y obviamente nuestros queridos valores, como César Frete, Marco Florentín, otros músicos locales y por supuesto Salamanca. Salamanca como la frutilla del postre. La frutilla del postre, la frutilla del postre. A ellos, a ellos, a ustedes por supuesto por difundir esto, obviamente. Estamos para eso nosotros. Hacemos un regreso acá al balneario porque en la temporada de verano la invitación es para todo aquel que quiera visitarnos, ¿con qué tipo de servicios cuenta? Y el balneario cuenta con servicios, obviamente, de cantina, servicios de juegos, se alquilan piraguas, hay inclusive profesores de educación física que trabajan en la zona. También, obviamente, la zona perimetral, ¿no es cierto?, donde es permitido bañarse. Y bueno, por supuesto, los sanitarios y parrillas, quinchos, tenemos una canchita también para poder jugar al fútbol, cancha de volei. La verdad que es bastante completito para que puedan pasar una linda jornada. Muy bien, cerca de la capital y un poco en el cruce hacia el interior de la provincia nos vamos a encontrar con estas actividades de verano en la localidad de San Roque. Por supuesto, desde acá, gracias por acompañarnos en la recorrida. Felicitaciones por las obras y, por supuesto, que durante el verano vamos a estar aquí para compartir los carnavales y para venir a disfrutar de este bellísimo balneario. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes nuevamente por venir. Fue un placer recibirlo y los estamos esperando. Muy bien, nos vemos la próxima. Gracias. Indudablemente. A vos. Final de esta edición de Ciudad por Ciudad. Y nos queda pendiente compartir con ustedes una entrevista con José Rach, quien es la voz de Salamanca. Recordemos que el Grupo Salamanca es de la localidad de San Roque. En ese momento no los encontramos en la ciudad, pero también agradecemos a Nelson, hijo de José, que nos acompañó en la recorrida junto con Tulio. Lo anotamos como una deuda pendiente, como uno de los referentes culturales de la localidad de San Roque. Hacemos el final con el agradecimiento, sobre todo, a Tulio Betzel, quien nos acompañó, el viceintendente. Y, por supuesto, felicitamos la labor que realiza dentro del municipio. El equipo con Cristian y Jessica Virginia de este lado deseamos de que tengan una excelente semana y de que vuelvan a elegirnos el próximo domingo, como siempre, para recorrer una nueva ciudad. ¡Gracias!